Nos encontramos en la fiesta más grande de la charrería, la gran final del Campeonato Nacional Charro, donde por tercera vez Morelia es sede de esta gran fiesta. Sofí, platícanos cuáles son los equipos que tendremos en esta gran final. Claro que sí, con ese lleno total recibimos a tres grandes equipos que pasaron todos los filtros para poder llegar aquí. Primero tenemos a Rancho Las Cuatas, este equipo Sensación del Estado de Nayarit. Por siguiente, tenemos un equipo que ya llegó a quedar campeón nacional en este mismo lienzo, en esta misma sede en el 2007, que es Tres Potrillos de Don Vicente Fernández del Estado de Jalisco. Y para cerrar con broche de oro, el paso leal del bicampeón nacional Hacienda de Guadalupe a del Estado de Nuevo León. Así que por favor acompáñenos con este lleno y con toda esta afición que de verdad no cabe ni un alfiler, no se me pueden mover porque de verdad va a estar buenísimo. Y déjenme les digo que esta misma final se vivió en Pachuca, ya de verdad. Pero ahora sí nos vamos a ver cuál va a ser la final, vamos a ver en qué quedamos y quién va a ser nuestro nuevo campeón nacional, Morelia 2019. Así que acompáñenos porque el Congreso y Campeonato Nacional Charro, Morelia 2019, ¿se ve mejor? Desde la Mirandilla, mirandillístas. ¡Qué lindo este pic! Y todo Nayarit, qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací, que me dice Dislan, a Caponeta y Ruiz, de Cuala la Orgullosa, donde viví feliz. Y amigos, el pastel fuerte de este campeonato nacional, la gran final de la categoría AAA, el estandarte de la Federación Mexicana de Charrería, seguido de la reina nacional María Primera, la reina de la Unión del Estado de Michoacán, María Fernanda Primera, y los tres grandes del año 2019. Los campeones nacionales 2001, 2007 y 2017, los tres potrillos de don Vicente Fernández, acompañados del gobernador del Estado, Silvano Abrioles, el tesorero de la Federación Mexicana de Charrería, Lorenzo Vargas, y el presidente del comité organizador, Jerónimo Color. Y la reina de Rencho Las Cuatas llega con toda la vibra a este equipo que ganó todo en el año 2019, y tan solo le faltaba el campeonato nacional. Por supuesto, bien apoyados por don Roque González, los jóvenes maravilla, y por supuesto, la experiencia de los charros completos, Nito y Chullín. El paso leal del bicampeón nacional, Hacienda de Guadalupe, del Estado de Nuevo León, de la familia Leal de León. Y cerrando el desfile, el pleno del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería. Bien apoyados por el gobernador del Estado. Como era de esperarse, se rindieron honores a nuestro lábaro patrio, portado por el abanderado nacional, Pepe Guzmán. Pero arrancamos con lo deportivo, donde los tres potrillos del Estado de Jalisco, de manos de Gerardo Fernández Abarca, se monta cuando su cabalgadura se alagarta para presentar el estribo. Y se desprende a máxima velocidad, desarrollando nuevamente los 20 metros del rectángulo de cala. Este ejemplar, portador de grandes calas durante todo este campeonato nacional. En dos tiempos, llevándose 14 adicionales en metros recorridos, uno adicional por ser en dos tiempos, uno de la lagartada, y como podemos apreciar, le dan cuatro adicionales del lado derecho, dos del lado izquierdo, le pagan uno del medio derecho, dos del medio izquierdo para 40 puntos, una cabalgadura totalmente aseada. No mueve la cabeza ni el rabo, 40 puntos para la cala de los tres potrillos del Estado de Jalisco. Y Rancho Las Cuatas, pese a que Lorenzo Ríos Esquidias no tiene adicionales en el movimiento de punta, logra cuatro del derecho, cuatro del izquierdo, tres adicionales del medio derecho, y cuatro del medio izquierdo, para 30 puntos, con cinco de infracción, 25 totales para la cala, de Rancho Las Cuatas del Estado de Nayarit. Y cerrando la tercia de grandes caladores, tenemos a José David Córdoba Pizarro, que también a lagarta su cabalgadura, al presentar el estribo, se desprende a máxima velocidad, y logra en dos tiempos, los 20 metros del rectángulo de cala. Este precioso careto, también del criadero de Hacienda de Guadalupe. Que a pesar de que, como podemos apreciar, empieza a puntear, antes de la línea de los 70 metros, completa perfectamente, el rectángulo de cala. 14 adicionales en metros recorridos, también uno por cero en dos tiempos, la lagartada, dos del lado derecho, también dos del lado izquierdo, dos del medio derecho, pero cuatro del izquierdo, ya que va y viene en un solo tiempo, 41 con tres de infracción, 38 totales. Iniciamos la feria de Piales, en esta final nacional, donde Enrique Ramírez Pulido, acierta el primero calificado de 18 puntos, y en la segunda oportunidad, también remoliniase adelante, y acierta de 18 con una adicional, por la distancia, para 19 puntos, 37 de dos oportunidades consumadas, siguiendo José Andrés Aceves Aceves, gran pialador, remoliniase adelante, en la segunda oportunidad, 18 con dos de madera, para 20 puntos, deteniendo la carrera de la yegua, en forma más que clara, y repite la dosis, solo que ahora Pial de 21 unidades, 18, dos de madera y uno de distancia, para 21 puntos, 41 totales, sin embargo, el mejor pialador de la gran final, fue el gatillero soltero, ya que acierta la primera de 18, con una adicional para 19 puntos, en su segunda oportunidad, repite la dosis, con idénticos 19 puntos, por la distancia, deteniendo la carrera de la yegua, y se lleva la ovación del público congresista, al acertar la tercera oportunidad, con la cual se cubre de gloria, 19 puntos, y 57 de las tres oportunidades consumadas, obviamente, el mejor pialador de la gran final, y en esta ocasión, Rodolfo Fernández de la Mora, derriba para media derecha de 10, con uno de distancia, para 11 puntos, y cerrando la tercia de coleadores de los tres potrillos, Orlando Antuñano, con redonda derecha de 12 unidades, 64 para los potrillos en el coleadero, sin embargo, la mejor tercia de coleadores de la gran final, se queda en manos de Rancho Las Cuatas, que inicia con Diego Tipiti, barra Miranda, al derribar de 12, con uno de distancia, 13 puntos, pero el mejor coleador de la gran final, fue Lorenzo Ríos Esquivias, el famoso pollo, que inicia con media derecha de 10 unidades, al rendir costillar y paleta, al lado derecho, en la segunda oportunidad, aguanta el toro, lo voltea a ver, y lo acomoda, para redondearlo de 12, con uno de distancia, 13 puntos, y cierra con otra media derecha de 10, con uno, para 11 unidades y 34 totales, el mejor coleador de la final, Jesús Aceves Sánchez, al derribar redonda derecha de 12 puntos, y acumular 81 en el coleadero, ya que Hacienda de Guadalupe, abrió con Javier Leal de León, y la caída de media derecha de 10, con uno de distancia, para 11 puntos, seguido de Juan Luis Blanco Jara, que también derriba para media derecha de 10, con uno por la distancia, para 11 unidades, y cerrando Homero Elizondo, con una caída cara, de redonda derecha de 12 unidades, 79 en el coleadero, tomando ligera ventaja, sobre sus adversarios, ya que antes de entrar al ruedo, para Potrillo 141, para Las Cuatas 147, y para Hacienda de Guadalupe, 173, pero continuamos con las acciones de ruedo, y la participación de los tres potrillos, la mejor monta de toro empatada, con 19 unidades, de Asunción Sainz Romo, que obtiene monta de 14, partiendo de regular, dos del pretal de Gaza, limpia de ambos pretales, y bajarse sin ser lazado, 19 totales, Enrique Ramírez Pérez, el famosísimo astro, con mucha habilidad, evita que el toro se encuarte, y califica de 25, su lazo de cabeza, para que Orlando Antuñano, consume el pial de ruedo, de 15 unidades, por parte de Las Cuatas, Lorenzo Ríos Esquidias, acumula también 19, en el jineteo de toro, empatando la marca, como mejor jinete, con base de 14, el toro lamentablemente, no le reparó, para lucirse como él acostumbra, y en la terna de Las Cuatas, José Andrés Aceves, en esta ocasión, laza la cabeza, para 25 puntos, y la leyenda, Andrés Nito Aceves, se prepara para ejecutar, lo que es el pial de ruedo, y a la base de 10, agrega en esta ocasión, 14 de floreo, y uno de la oportunidad, con dos de tiempo rado, en la faena, para 27 puntos, la mejor terna, con 52 unidades, faltando la participación, de Hacienda de Guadalupe, en esta ocasión, Humberto Fragoso, escasamente reparador, el toro de media regular, únicamente acumuló, 13 para la jineteada, y el mejor lazo de cabeza, de la gran final, de José Javier Franco Galarza, la revelación, de este gran equipo, ya que obtiene, el lazo de cabeza, de 27 puntos, base de 10, 14 de floreo, la primera oportunidad, lazar a toro y caballo, corriendo, y también le coloca a Bozal, y el pial de ruedo, quedó en manos, de José David Córdoba Pizarro, en la segunda oportunidad, mandando a las alturas, de pial del viento, para sumar 40, ya que las puntuaciones, indicaban, para los tres potrillos, 200 puntos, para Rancho Las Cuatas, 218, y Hacienda de Guadalupe, se colocaba, con 226.